¿Qué tal? Encantada de veros por aquí. Es un placer estar con vosotros. Estoy un poco nerviosa, lo digo ya para que lo sepáis. Y me encantaría que pasemos un buen rato juntos conversando. No sé si lo que tengo que contaros os puede ser de interés, pero lo voy a intentar. Mi nombre es Blanca Portillo, también conocida como Rojiblanca Portillo. Soy del Atlético de Madrid, de toda la vida y me declaro adicta a la interpretación. Es lo que más me gusta en el mundo y a lo que dedico todo mi tiempo, toda mi energía y toda mi pasión. Me encantaría compartir con vosotros cómo empecé en esto y por qué lo amo, cómo lo amo. Primero, porque me cambió la vida. Y segundo, porque es lo que más me ha enseñado en todas las vivencias que he tenido. Ha sido mi guía, lo que me ha abierto las puertas al mundo, lo que me ha hecho que me conozca a mí misma mejor y a los demás. Yo soy la cuarta hija de ocho, somos ocho hermanos, de una familia de lo más normal. Más bien tirando a una economía baja. Mi padre falleció cuando yo tenía 18 años. Empecé a estudiar formación profesional al terminar la EGB, lo que entonces era la EGB. Y estudié formación profesional administrativa. Cuando tenía 13 o 14 años no sabía muy bien lo que quería ser en la vida. No tenía ni la más remota idea. Me encantaba la idea de contar historias, porque reconozco que he sido lectora desde muy chiquitita. Porque probablemente, como no me gustaba mucho la vida que tenía, la mejor manera de escapar era leyendo. Yo me metía dentro de un libro y vivía ese libro y vivía lo que vivían los personajes y me trasladaba a otros lugares, a otros mundos, a otras ciudades, a otros paraísos. Y eso me hacía escaparme de una realidad que, ya os digo, no me gustaba mucho. Después de estudiar formación profesional decidí que si quería contar historias o estar en contacto con la gente, que eso me gustaba mucho también, la mejor profesión que podía elegir, no os reáis, era azafata de congresos. ¿Por qué? Pues no lo sé. Me parecía interesante estar con gente, poder compartir y si tenías un congreso, pues seguramente aprendería cosas y podría, bueno, pues crecer de alguna manera. Empecé a estudiar esto e hice unos cuantos congresos en los que me aburrí como una osta. Te ponían un uniforme y lo único que tenías que hacer era decir buenas tardes, pase por aquí, buenas tardes, pase por aquí. Y aquello no era ni contar historias ni estar con la gente. Pero tuve la fortuna de tener un profesor, un profesor que nos daba geografía turística. Y él tenía un grupo de teatro. Yo no tenía ninguna relación con el teatro. En mi vida personal, sé que mi madre y mi abuela eran gente a la que le gustaba ir al teatro y al cine, pero yo no había ido más que una vez en mi vida. No más. Entonces yo me enamoré de ese profesor. Era tan fascinante todo lo que contaba. Era tan inteligente, tan maravilloso. Fue un amor muy platónico, no os creáis. Sentarte a escucharle era como leer un libro. Viajar a otros lugares. Te abría la cabeza, te hacía analizar las cosas de una manera diferente. Entonces él iba eligiendo a personas para que entraran en su grupo de teatro, que eran un poco los selectos, el grupo de los exquisitos. Durante el primer año yo no entré y al segundo año me invitó a participar en el grupo de teatro. Yo por aquel entonces estaba muy obsesionada con Lorca. Siempre me ha gustado, desde que era muy jovencita, y toda su historia alrededor, todo lo que le ocurrió. Y ese momento de la historia de España que me tenía como muy fascinada. Un poeta tan maravilloso que de repente lo perdimos de una manera tan extraña. Y él estaba haciendo una obra sobre Lorca, curiosamente. Entonces yo, con tal de estar en ese grupo, dije yo, pues vámonos para allá. Yo tenía un novio con el que me iba a casar. Teníamos un piso ya, teníamos un montón de cosas más o menos hechas. Yo tenía 18 años, era muy joven. Pero lo tenía como muy claro, ¿no? Que era, de alguna manera, el hombre de mi vida. Y que, por otro lado, estaba mi profesión o mi carrera. Entonces, cuando empezamos a hacer teatro, yo descubrí un mundo completamente extraño que me hacía viajar de verdad. No leyendo. El personaje era yo. Y la que vivía las cosas era yo. Hubo un día en un ensayo que alguien que estaba viendo ese ensayo se acercó a mí y me dijo «M'has emocionado mucho». Y aquello ya se convirtió en el colmo de los colmos. Pensar que la emoción que yo sentía mientras hacía ese trabajo o esa investigación, porque ni siquiera era un trabajo, traspassaba mi propio ser y conectaba con otro que estaba enfrente y le producía una emoción. Eso ya fue como decir «No puede ser, esto es magia». O sea, lo que yo siento puede sentirlo alguien fuera diciendo cosas y viviendo cosas, no leyéndolas. A partir de ese momento decidí que eso era lo que quería hacer. Ahí se aunaban las dos cosas que más me interesaban, que era contar historias y estar con gente, porque gran parte de este trabajo tiene que ver con la idea de equipo. La interpretación no existe como algo en sí mismo, tú contigo mismo, sino que tiene que ver primero un receptor y después gente con la que compartes eso. Recuerdo que yo no sabía que esto se estudiaba. Entonces, ese novio que tenía entonces me dijo «Pues sí, hay un lugar que se llama la Real Escuela Superior de Arte Dramático y Danza de Madrid». Y allí, ¿qué se estudia? Pues vamos a verlo. Yo me acerqué, que entonces estaba en la plaça d'Òpera donde hoy está el Teatro Real. Me presenté a unas pruebas donde te pedían que interpretaras un texto en verso y hicieras una improvisación y un examen escrito. Y me acogieron y ya probé. Y entonces empecé a estudiar. No volví a subirme a un escenario hasta que no acabé la formación y al terminar pues había un señor por ahí muy importante que se llamaba José Luis Gómez, que es uno de los nuestros grandes actores, directores y productores que convocó pruebas para una obra de teatro cuando yo ya estaba en tercero, terminando. La obra era Bodes de sangre, la vida rimaba, volví a aparecer Lorca en mi vida y yo no quería presentarme a las pruebas porque recuerdo que estaba metida en la escuela tan feliz, metida en aquella placenta ideal donde estábamos todo el día hablando de teatro y creando y salir ahí afuera era enfrentarse a la profesión que para mí era como un mundo que me producía mucho terror porque no sabía como funcionaba eso. Y yo me acuerdo que mi maestro Pepe Struc me dijo no tengas miedo, presenta't a esa prueba y si te coge sal de aquí porque tienes que salir en algún momento tienes que salir del lugar donde te están educando y poner en práctica lo que has aprendido. Me presenté a las pruebas casi a punta de pistola porque yo no quería y el señor Gómez y el señor Gómez me cogió entonces eso me impedió hacer el cuarto curso que era ya solamente un montaje entonces tuve que renunciar al montaje pero me abrió las puertas al teatro profesional nada más terminar con 20 años, 21 años me di cuenta de que lo que había aprendido yo sentía que no me iba a valer para nada porque uno cree mientras está aprendiendo que lo que te enseñan y dices ¿esto para qué? Y luego resultó que todo lo que había aprendido lo podía volcar en ese trabajo y el propio Gómez me dijo que tenía una buena formación porque era consciente de mi cuerpo en el espacio sabía manejar mis emociones la voz estaba colocada en su sitio era capaz de entender lo que significaba un personaje dentro de la estructura de la función quiero decir que empecé a darme cuenta de que todas aquellas asignaturas que me parecía que no eran de teatro que eran de estudiar eran súper útiles entonces bueno me metí en esa compañía y me fui de gira y ahí pues hubo otro momento crítico en mi vida porque decidí que eso de casarme y de irme a vivir no tenía ningún sentido que el mundo era inmenso que la vida estaba llena de retos llena de lugares por conocer personas con las que compartir y qué significaba ser dueña de mi vida y si me quedaba en mi casa con mi maravilloso novio aquello no iba a funcionar porque era como incompatible de alguna manera yo quería seguir corriendo y andando así que de alguna manera eso marca un punto de inflexión en mi existencia y a partir de ahí tengo la suerte de no haber dejado de trabajar más de seis meses en mi vida pensad que esto eran eso veinte veintiún años y tengo cincuenta y cinco con lo cual no tengo más que un enorme agradecimiento aquel empujón que me dio mi maestro cuando me dijo presentate a esas pruebas y a ese novio que me dijo existe la real escuela superior de arte dramático y danza sin saber lo que estaba haciendo y esto es un poco el origen de por qué me dedico a esto nunca he dejado de hacerlo porque siempre es distinto porque me ha enseñado tanto aprendo tanto cada día de las personas con las que trabajo de la gente que se sienta adelante a ver una función he conocido países maneras de pensar me ha abierto tanto la cabeza me ha enseñado tanto que cada día sigue haciéndolo y por eso creo que no se me quitan las ganas nunca y me sigue produciendo una enorme emoción y un enorme vértigo con los años me da cada vez más miedo así que si alguien piensa que esto con los años se va quitando se equivoca o sea el miedo va en aumento porque a mayor tiempo en esto y a mayor experiencia mayor responsabilidad y entonces antes hacías un personaje que salía y decía buenas tardes y se iba ahora tienes un monólogo de 50 páginas con lo cual la responsabilidad va siendo cada vez mayor y el miedo va en aumento no sabes lo que la gente espera de ti se espera a veces demasiado te crea una enorme inseguridad pero aún así me sigue haciendo tan feliz y el día que pierde el miedo pues lo dejaré porque si no me da miedo ya no me interesa sentiré que es que ya lo sé todo y si lo sé todo no merezco estar en esta profesión así que bueno aportillo o Robert Deliro pero bueno que lo hacemos porque creemos que es importante para ellos y que les viene muy bien a la hora de relacionarse mi pregunta es desde tu experiencia ¿qué beneficios crees que tiene el teatro en los niños y en las niñas en nuestro país? Uf muchísimas estoy segura de hecho hay muchos países que lo tienen como asignatura obligatoria obligatoria yo creo que es una cosa que todo el mundo debería hacer alguna vez en la vida todo el mundo da igual la edad que tengas pero en la infancia con los críos es un momento difícil porque están no tienen herramientas para moverse en la vida yo he dado clases a niños a niños y a niñas les faltan herramientas y hay muchos pudores es un momento en el que se enfrentan a lo exterior cuando tienen su mundo en casa más o menos cómodo el teatro te permite primero entrar en contacto con los otros de forma sincera esto es muy una cosa curiosa de matizar cuando tú estás en el cole tú compartes lo que se puede compartir en el colegio pero cuando estás haciendo teatro lo primero que tienes que compartir es miedo emoción vas a trabajar con tus emociones con tu sentido del ridículo a perder el sentido del ridículo todos tenemos intentamos ser lo más sensatos y lo más correctos en la vida hacer las cosas más o menos bien no caernos cuando vamos andando no trabucarnos no hacer no pasa nada el derecho al error eso las enseñanzas teatrales te lo permiten constantemente de hecho la base del teatro es la equivocación para aprender hay que equivocarse para poder hacerlo bien el error a cierto error investigar cómo poder hacerlo mejor con lo cual se les abre la cabeza se les quita el miedo yo recuerdo que dando clases había un niño que era digamos el malote del grupo siempre hay roles que se van había un chavalín que era como el más gallito de todos los otros le tenían un poco un cierto miedo cuando él soltaba una broma todos se la reían entonces yo decidí darle el personaje más serio el más sensible el que estaba más triste y descubrió dentro de él que eso no solamente le hacía no perder autoridad dentro de sus compañeros sino que les mostraba a los demás una faceta que no no sabía que tenía y que hacía que los demás le quisieran de verdad o le admiraran de verdad porque el chaval se lo tomó muy en serio y empezó a trabajar con mucha dedicación con lo cual empezó a ser líder de otra manera de una manera mucho más honesta porque lloraba porque era capaz de llorar delante de sus amigos y eso fue como una carambola eso fue pasando a los demás bueno en aquella ocasión yo tuve un problema con los profesores porque los niños querían dejar de dar todo tipo de clases de cualquier otra actividad porque solamente querían dar las clases de teatro y ya los profesores me dijeron mira esto se está convirtiendo en un problema porque los papás quieren que estudien otras cosas en fin que les abre muchísimos caminos sobre todo en la mente y en su forma de relacionarse con los otros y perder el pudor a veces dicen que los actores somos los grandes mentirosos se dice que un actor miente y yo creo que es todo lo contrario los actores somos las personas que menos mentimos yo creo yo creo que el ciudadano en general las personas en general nos construimos personajes que muchas veces no tienen nada de verdad nos hacemos los fuertes cuando somos frágiles nos hacemos los frágiles cuando en realidad todo nos lo resbala nos construimos un personaje de cara afuera y intentamos ser coherentes con ese personaje a lo largo de toda la vida sin embargo los actores vivimos precisamente con la máscara quitada sacando de nosotros todo lo que a veces no queremos ver qué tenemos entonces eso a los niños les ofrece una posibilidad de verse de otra manera perder el sentido del ridículo es que hacemos muchísimas cosas o dejamos de hacerlas porque nos da vergüenza porque nos da pudor yo no voy a poder hacer esto ¿por qué no? hay siempre un ¿por qué no? y eso creo que es sanísimo y luego por otro lado cuando haces teatro y yo esto se lo explicaba a ellos y eran bien pequeños hicimos el sueño de la noche de verano de Shakespeare inevitablemente empiezas a hablar de mitología a hablar de Shakespeare como autor no solamente teatral empiezas a hablar de su época con lo cual empiezan a aprender un montón de cosas colaterales que tienen que ver con la enseñanza general pero que las ven a través de ellos a través de su propio cuerpo lo que representa Puck en la función que es una especie de duende tiene su valor y su sentido dentro de la historia y empiezan a entender ¿y esto dónde lo puedo aprender? ¿y qué libros hay sobre esto? y se les despierta la curiosidad de una manera increíble y luego empiezan a aprender que sin el otro tú no eres nada y eso también es importante no se trata de ser el mejor se trata de ser un buen eslabón fuerte dentro de una cadena fuerte y se forma un equipo se forma un grupo donde todos ayudan a todos y se eliminan rivalidades aunque siempre hay alguien que dice ¿yo por qué tengo menos frases? pero yo quiero tener más frases todos queremos llevamos un protagonista dentro pero bueno cuando se dan cuenta les vas dando responsabilidades y se dan cuenta de que no hace falta ser el protagonista dentro de la función porque luego tienes mucho más trabajo que hacer detrás también tú eres el que va a ayudar a este cuando sale tú te encargas del vestuario tú te ayudas entonces la sensación de trabajo en colaboración todos juntos que eso es la base del teatro es que les enseña una barbaridad yo ya te digo o sea lo que sé es que acabaron diciéndome mira no vengas más porque no quieren hacer más que esto y hicieron todo hicieron ellos el vestuario hicieron la música lo hicieron todo y era precioso ver como niñas que no se atrevían a decir ni mu acabaron subidas al escenario haciendo personajes maravillosos y eso es bellísimo verlo hay un aspecto que me parece muy importante que es el aprender a hablar en público y el saber transmitir las ideas no sé si alguna vez has tenido ese temor a hablar en público pero ¿qué le podrías decir a un niño o a un joven que sí que tenga este temor? Bueno lo de hablar en público es una cosa muy particular tened en cuenta que en el 99% de las ocasiones un actor no habla con su propia voz habla a través de un personaje con lo cual yo sé lo que tengo que decir ya me lo he aprendido y no lo digo yo lo dice ella o él eso te quita la mitad del problema yo entiendo hablar en público esto que estamos haciendo ahora yo me enfrento a una serie de personas que me están mirando y no tengo un guión escrito no sé lo que voy a decir y soy yo hablando esta vez soy yo no es un personaje a mí esto hoy me ha producido una enorme excitación y un miedo terrible o sea yo estoy muy nerviosa os lo he dicho que es lo primero que creo que uno tiene que asumir cuando va a hablar en público pone nervioso ¿a quién no le pone nervioso? porque ninguno queremos hacer el ridículo si es que esto es lo de siempre cuando en realidad no pasa nada porque el ridículo es una cosa muy relativa yo lo que intento es verdad que hablamos con un texto que no nos pertenece pero quieras que no ahí ponte 400 personas sentadas así esperando a ver qué dices a quien no le ponga eso nervioso es que es un demente hay que ser muy demente para que eso no te ponga nervioso y creo que es un problema no de los chavales ni de los creo que también un profesor uno llega a una clase el primer día me imagino y tú ves a un número de personas ahí así y dices hola hola ¿qué tal? una cosa es que tengas costumbre de hacerlo y otra cosa es que no dé miedo da miedo siempre y esto es una cosa que a mí me parece que hay que asumir cuando alguien tenga que hablar si tenéis que hacerlo alguna vez hola tengo miedo no pasa nada por otro lado es bueno saber que no pasa nada si te equivocas que no pasa nada si te quedas en blanco nadie se va a morir nadie de ahí sentado va a hacer pum ¿sabes? no hay un peligro no hay un riesgo real el único riesgo es tu propio miedo a hacer el tonto o a hacer el ridículo el nivel que tú te pones a ti mismo el listón creo que hay una cosa que a veces nos cuesta también pensar cuando hablamos en público y es que la gente que está ahí está dispuesta a escuchar en un teatro porque han pagado no siempre la gente paga para escucharte yo a veces lo pienso y es lo que más nerviosa me pone han pagado para escuchar con lo cual también tienen una disposición y no son una masa de gente son individuos son seres humanos con nombre y apellido cada uno de ellos que eso es otra cosa que a veces se nos olvida hablar en público es hablar a una masa de gente son personitas con sentimientos con sus nervios también porque me imagino que hoy vosotros también quieras que no hay un algo de bueno vamos a ver aquí estoy a ver qué nos cuenta esta mujer también tú estás en una situación de no cómoda en el salón de tu casa con lo cual cuando uno piensa que el otro está casi en la misma situación que tú empiezas a perder el miedo a relajar evidentemente tienes que saber qué quieres contar yo ahora mismo no sé porque voy viendo a ver qué me preguntáis y voy armando un discurso sobre la marcha pero bueno también eso te lo da la vida y los años y la experiencia y tener algo de verdad ganas de compartir algo eso es otra cosa que te quita mucho el miedo la idea de quiero compartir lo que tengo con vosotros estáis aquí para escuchar y yo estoy aquí para daros todo lo que tenga y me produce bienestar y placer hacerlo nuestro trabajo el trabajo de los actores sin vosotros sin el espectador no existe el trabajo de un profesor sin alumnos no tiene sentido cualquiera que dé un discurso tiene un auditorio tiene gente que le está escuchando una audiencia que está ahí pendiente de lo que vaya a decir nervios vas a tener miedo vas a tener pero eres un ser humano queriendo compartir con otros seres humanos hay profesores aquí ¿verdad? ¿tú eres profesora? yo sí ¿puedes venir un momento por favor? tú estás acostumbrada a estar delante de gente ¿verdad? y normalmente hombre un profesor a veces quienes les escuchan están obligados no es que paguen por estar ahí pero en general están porque tienen que estar y saben que deben hacerlo y quieren hay una diferencia me imagino y dime tú si me equivoco es muy distinto ver una masa y pasar la vista que ir mirándolos uno a uno ¿verdad? sí totalmente inténtalo uno por uno y fíjate en un pequeño detalle de cada uno de ellos y todos tienen los ojos puestos en ti no miran a otro lado ¿no? no, no esto es interesante están por ti bueno por ti bueno no ahora te están mirando a ti bueno también ahora te están mirando a ti y te miran y él y el otro y ella y ves que mueve un pie también está nerviosa un poco vas mirándoles y se produce una conexión sí tú cuando das clases miras la clase entera o les miras individualmente no se mira individualmente ¿verdad? y eso hace que pierdas un poquito el miedo y que estén más contigo amiga eso es uno de los grandes retos de hablar en público conseguir la atención captar y la única manera de captar la atención es dar dar es un acto de generosidad y eso se nota mucho en los políticos ¿no lo habéis notado? cuando un político no habla para nosotros hace así mete la mirada hacia adentro y está hablando para él o para una masa cuando alguien deposita en ti la mirada tú dices es para mí me está hablando a mí y entonces se establece vínculo y hacen los nervios ¿verdad? un poquito mira qué buena gracias a ti es hermoso porque es un acto de generosidad hablar en público es un acto de generosidad tengo algo para daros y a partir de ese momento la gente se viene contigo a no ser que digas una sandez o una cosa a destiempo pero en general es más yo lo he comprobado si tú le dices a la gente en el teatro no puedes decirles hola estoy muy nerviosa porque nadie te va a perdonar nadie te lo va a perdonar puedes poner en el programa de mano no puedes ponerle me hubiera gustado ensayar 20 días más no puedes pero hay algo de eso de comunicar de comunicación es que nos creemos que hablar en público es una cosa de un señor o una señora frente a otros que no existen o que son una masa no son individuos uno y otros unos y que tienen su interés y su si ves que alguien de repente hace ay se me ha ido uno voy a intentarlo ¿no? hay algo claro que para hablar delante de 5.000 personas yo que sé o de 45.000 pero en el fondo yo le he hablado con gente del rock por ejemplo con músicos y es lo mismo ellos te dicen yo no veo una masa informe de gente que canta a la vez yo quiero ir al corazón de cada uno o por lo menos esa es la intención y eso es lo que hace que dejes de pensar estaré hablando bien estaré mona si me lo entenderá se me lo entenderá he hecho bien tocándome la nariz deja de pensar en eso y empiezas a comunicar con el otro a respirar y a ser un ser humano más que tiene algo que compartir nada más es bonito porque si lo ves desde ahí se te quita parte del miedo tiempos difíciles para la lírica porque las redes porque todo se ha hecho mucho más individualista todo se ha tiene mucho más que ver tú contigo e incluso la opinión del otro a través de un artefacto ni siquiera mirándote a los ojos y diciéndote me gusta en persona con un like y eso nos preocupa muchísimo yo creo que todo lo que tiene que ver con el mundo del arte imaginad un mundo sin arte es inimaginable es inimaginable imaginad que no existieran museos que no existieran cines que no existieran teatros todo lo que tiene que ver con la cultura que no existiera la danza la danza regional que no existiera la cocina que no existiera nada de eso ¿qué mundo tendríamos? sería la tristeza más profunda aparte todo lo que tiene que ver con el arte y con la cultura está relacionado directamente con nuestro mundo social con nuestra historia con la presente la pasada y la futura el arte siempre es la consecuencia de un movimiento social de un tiempo histórico si privamos a los críos o a los adolescentes de todo lo que eso da de sus referentes de su pasado qué futuro van a construir ¿no? yo entiendo que hay cosas que son muy importantes uno tiene que formarse para poder tener un trabajo que le dé de comer tenemos que construir mundos donde todas nuestras necesidades estén cubiertas donde todo el mundo tenga una casa y un fuego que le dé calor yo entiendo yo entiendo todo eso pero si no les ofrecemos todo lo que alimenta el alma todo lo que nos hace entender el mundo lo que nos da diferentes puntos de vista sobre las cosas que eso es lo que hace el arte y lo que hace la cultura ¿en qué se van a convertir? Máquinas de trabajar qué aburrimiento qué dolor yo creo que a veces incluso obligados yo no tengo pudor con eso yo tengo un sobrino jovencín muy chiquitillo un adolescente y no me importa obligarle le llevo de la oreja si hace falta porque luego cuando viven ciertas experiencias no se les borra nunca más yo creo que es necesario que los críos se olviden del móvil y vivan este tipo de experiencias de las que tú hablabas no es lo mismo ver una película en tu casa ni en el ordenador que verla en la sala de un cine porque para algo existen no es lo mismo ver una serie de televisión que ver una obra de teatro no tiene nada que ver no es lo mismo escuchar una música en Spotify o con unos auriculares que ver un concierto en directo entonces cuando viven todo eso cuando tú le sientas delante de un cuadro en el museo del Prado y dicen ¿cuánto tiempo vamos a tener que estar aquí? y dices bueno vamos a ver vamos a ver y a partir de ese momento le empiezas a estimular porque además no es tan difícil es muy fácil en el fondo la mente de un crío de un adolescente está muy abierta es muy esponjosa para que entren cosas y lo sientas delante de las meninas y le pides que te cuente la historia de la enana esa que no la entiendes tú que te cuente que convierta en historia a ese personaje y su imaginación se empieza a disparar y empiezan a aparecer cosas y no sé creo que es necesario y obligatorio que la cultura sea grande y accesible para todo el mundo para que los críos lo tengan lo más fácil posible porque si no estamos construyendo una sociedad que a mí no me interesa en absoluto gente con dinero o no somos más individualistas somos muy poco empáticos y eso lo da la cerrazón el no mirar nos creemos que las cosas tienen que ser o blancas o negras y cuando te acercas al mundo de la cultura te das cuenta de que nada es blanco o negro todo tiene millones de matices te ayuda a entender seguramente viendo las meninas acaban diciendo y deja de reírte no la llames enana seguro acabaría diciéndolo no sé creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo porque es algo que no es tan difícil de conseguir y por supuesto los políticos ese es otro tema ¿no? porque nosotros podemos tener muchos intereses y muchas intenciones pero bueno hay que hacerlo asequible eso está claro y fomentarlo hola Blanca ¿qué tal? me llamo Luz soy madre de un niño de 10 años y bueno a los padres nos preocupan las notas académicas de nuestros hijos pero también nos preocupa mucho transmitir valores mi pregunta es desde tu punto de vista ¿qué valores transmiten las artes en general y el teatro en particular? yo creo que por encima de todo fíjate y es una palabra que se usa demasiado últimamente la empatía o sea no se trata solamente la empatía es algo muy especial es ponerte en el lugar del otro no es simpatizar con algo no es entender algo es ponerte en el lugar del otro yo creo que ese es el gran valor que transmite esta profesión y la cultura en general cualquier cosa que suceda en la vida tendemos a juzgarla ¿no? a decir si es bueno o es malo tú pones el telediario y hay noticias que te parecen malas noticias que te parecen buenas pero casi nunca te pones en ese lugar imaginemos las cosas más terribles o sea no es lo mismo ver una noticia de una patera llegando a la costa y decir madre mía que ponerte en el lugar hacer el ejercicio de ponerte en el lugar no de esos señores sino de ese en concreto esa madre con ese niño que está ahí en la balsa ¿no? con su niño en brazos ponerte ahí nos abriría la sensibilidad mucho más a las cosas ¿no? quiero decir la empatía es un ejercicio muy duro de hacer pero seríamos muchísimo más tolerantes muchísimo más comprensivos y creo que ese es el gran valor por encima de todos mi obligación como actriz es entender a un personaje y empatizar con él porque si no nunca haría un malo solamente haría personajes estupendos maravillosos y geniales personas ideales la historia del teatro y de la literatura y del arte está llena de personajes terribles y mi obligación es entenderlos y empatizar con ellos no justificarlos insisto pero sí entenderlo y eso te hace primero bajar la guardia y segundo depositar las responsabilidades no solo en una persona sino entender el mundo que ha creado seres así porque parece que no pero si existe una patera es porque hemos creado un mundo donde eso se da y ya no es solamente es un emigrante que viene a mi país sino de qué manera hemos construido el mundo para que esto ocurra para que esa mujer con ese niño esté aquí de qué manera hemos construido un mundo para que existan personas que matan a mujeres sistemáticamente hombres que matan a mujeres no se trata solamente de decir no, eso no puede ser espérate ¿por qué se da? ¿quién es esa persona? y eso nos haría entender qué mundo estamos construyendo y nos haría muchas mejores personas y trabajaríamos por evitar aquello que entendemos que fomenta ese tipo de horrores creo que ese es el gran valor a los niños creo que a veces se les dice esto está mal y esto está bien y no todo es está bien o está mal a veces hacen cosas que están mal hechas pero no entienden por qué las están haciendo no sé creo que es un trabajo que te permite sobre todo eso ponerte en el lugar de otros y ver las cosas con matices no blanco y negro hola Blanca soy Gonzalo Palmero soy actor también me declaro adicto a la interpretación y rojiblanco también quería darte lo primero enhorabuena por toda tu carrera me parece maravillosa y hoy un poquito más oyéndote hablar bueno qué bien y mi pregunta es bueno como sabes y has dicho tú antes una parte fundamental de nuestro trabajo es gestionar las emociones y no sé si te ha pasado alguna vez que has tenido que ir a grabar por ejemplo como Carlota Siete Vidas y te ha pasado algo ajeno a tu profesión en la vida y estés triste o algo cómo lo has hecho cómo has salido ahí en directo no sé cuéntanos algún truquillo hombre es verdad que por mucho que yo diga que la interpretación es mi vida y en la vida pasan cosas que no son la interpretación ¿no? te pueden pasar cosas terribles o cosas absolutamente maravillosas también puede ocurrir a la inversa que de repente tengas el día más feliz de tu vida y te toca hacer hola voy a llorar durante hora y media eso también puede pasar y no tengo ninguna gana porque estoy súper feliz y creo que no me van a salir las lágrimas y al revés igual es cierto o sea que estás con un día terrorífico y de repente tienes que contar unos chistes y estar muy brillante y sientes que no tienes la gracia en otro sitio que se haya quedado en casa o algo yo creo que no hay tú si eres actor lo sabrás no hay no hay truco para eso en el fondo la única ventaja que tienes es que lo que tienes que hacer no eres tú yo no soy yo cuando salgo al escenario esto también puede parecer de mujer loca pero no lo soy bueno una poco loca sí pero lo justo todos todos tenemos que tener nuestro pequeño gradito de locura que no viene mal yo trabajo y para mí es real o sea esto es real los personajes no soy yo es un ser que tiene una voz o tiene una palabra y le suceden una serie de cosas y lo único que necesita es un cuerpo una voz y una inteligencia que la encarne es como si fuesen fantasmas digamos que no tienen cuerpito y tú se lo prestas pero lo que dicen no eres tú no son tus palabras son las suyas con lo cual sus sucesos y sus emociones son las suyas entonces eso te alivia a la hora de dejar a un lado cuál es tu estado de ánimo en ese momento en ese momento luego termina la risa y vuelves a estar igual o con suerte te sientes mucho mejor porque te ha limpiado porque te ha hecho reír porque esto está demostrado cuando uno está muy triste no hay más que reírte un poco y los estados de ánimo no se mantienen eternamente es imposible mantenerlos entonces en cuanto algo te hace cambiar dicen lo habéis oído alguna vez que en los entierros es donde más se cuentan chistes ¿no? porque hay un momento en que el dolor ya no va más no puede más y necesita como romperse lo mismo que cuando estás ja 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 no puedes estar así 60 horas porque sería es imposible ¿no? entonces hay veces que ese cambio te produce bienestar interior y hay veces que cuando estás súper feliz y llegas a hacer una tragedia te hace bajar un poco también y decir bueno sigue habiendo cosas terribles por las que llorar y sigue habiendo dolores por los que sufrir ¿no? es un ejercicio de voluntad tú sabes que eres así en el fondo nosotros somos atletas de alguna manera suena raro decirlo pero lo mismo que un atleta físico se prepara calienta ¿no? coloca su musculatura y se pone a correr o a jugar al fútbol o a saltar con la pértiga nosotros de alguna manera hacemos lo mismo haces un ejercicio de limpieza de tu alma de tu mente y entras a trabajar y eres un atleta que pasa de cero a cien así ¿no? no queda otra pero siempre es gratificante porque cualquier estado de ánimo que tengas lo puedes verter en lo que estás trabajando en ese momento sea bueno o sea malo hay veces que la comedia dicen que en el fondo es una sucesión de dolores inmensos o sea ¿qué nos hace reír un personaje que lo pasa fatal? que todo lo que le pasa es un desastre y venga y cada vez que lo intenta peor todavía y cuanto más sufre el personaje tú más te ríes ¿no? en el fondo bueno hay un poco de si le metes un poco de tragedia a la comedia es cuando es más divertida y a la tragedia cuando le metes un pelín de comedia duele más es curioso eso Hola Blanca soy Fernando a mí me parece que una de las cosas más difíciles para una actriz es hacer un monólogo porque estás ahí delante del público entonces me gustaría saber cómo haces para aprenderte el texto sin perder el hilo y ser capaz de dar la emoción no perder el ritmo Mira yo solamente he hecho un monólogo una vez en mi vida una vez bueno hice uno en el club de la comedia pero no cuento con ese subir a un escenario a hacer un monólogo ¿no? una vez en mi vida y no quiero repetir no quiero repetir no digo que no los vaya a hacer porque no se puede decir que no en esta vida no va a ser que luego venga la vida y te dé una sorpresa pero bueno por elección así de primeras yo no quiero volver a hacer un monólogo yo sufrí muchísimo lo de aprenderse el texto esto os lo digo ya que lo sepáis o sea eso es lo de menos o sea cuando la gente dice bueno no sé cómo te cabe todo eso en la cabeza pues es muy fácil estudiando eso no tiene mayor intriga es como el que se sabe la tabla o los ríos de España me da lo mismo memorizar eso es fácil en el fondo son horas de encar los codos y ponerte a estudiar y detrás de esta frase va esta y después de esta y tienes tus reglas mnemotécnicas para intentar ordenar y no tiene más o sea lo de aprenderse el texto en el fondo es lo de menos para mí lo más difícil es no tener nadie al lado yo vivo de la mirada del compañero por eso antes os decía cuando uno habla en público yo vivo de los ojos de quienes me escuchan yo estoy aquí porque me miráis y porque quiero vivo de eso si yo no tengo un compañero al que mirar en esta yo me quiero morir entonces eso para mí fue un shock el proceso de trabajo es lo mismo que cualquier obra de teatro empiezas trabajando el texto analizándolo estudiándolo empiezas a ver quién es ese personaje en este caso yo lo que interpretaba era María la madre de Jesús hola qué tal un texto muy alucinante monólogo de la Virgen en sus últimas horas de vida en sus últimos años de vida entonces el trabajo en principio de análisis de texto es el mismo vas creando el personaje tal no sé qué la escenografía los movimientos y entonces vas de aquí luego tal era una obra en la que yo tenía que dialogar con personas que no estaban en escena pero que cuyas voces las hacía yo también o sea yo decía ¿dónde quieres llevarte a mi hijo? y hacía me lo voy a llevar a no sé dónde y decía no o sea que hacía la voz del otro más este personaje y tenía que crearlos en escena aunque no estuvieran o sea era un trabajo de volverse completamente loca y encima eso no tenía es un descanso un compañero es un descanso siempre te hace la mitad del trabajo no tienes más que mirarle a los ojos y cuando le toca a él tú recibir y dar y ya está yo siempre digo que si hago bien un trabajo es porque tengo excelentes compañeros eso lo tengo claro como el agua entonces salir al escenario tú sola es de yo no quiero salir o sea no quería salir tenía clara el esquema de cómo eran los movimientos por supuesto que sientes que te vas a equivocar mucho más que cuando haces una obra normal porque cuando estás haciendo obras con otros los otros tienen su diálogo y si a ti se te va pues el otro dirá el suyo lo siento y el otro te ayuda y si no te acuerdas tú se acuerda el otro pero cuando no hay nadie yo hasta el último día lo hice dos años hasta el último día tuve a una persona entre cajas por si acaso sentadita en un rincón por si acaso se me va el texto que el hombre me decía pero llevo dos años aquí no se te ha ido pero a mí me da tranquilidad porque todos los miedos se multiplican todos es mucho más da todo mucho más terror no llegar al sitio no llevar el ritmo escuchas mucho más al espectador que cuando estás con compañeros es un mira sudo de pensarlo o sea disfruté muchísimo haciendo ese trabajo pero lo pasé también terriblemente mal solamente me salvó esto yo lo estrené en una antigua capilla desacralizada una iglesia que está en Barcelona y lo hice con 250 espectadores y luego en un teatro aquí a Madrid en una sala con 180 los veía a la misma distancia que os veo a vosotros y con la misma casi con la misma luz con lo cual como yo no tenía compañeros en escena los tenía en el patio de butacas entonces eso a mí me salvó la vida poder tener yo dialogaba con cada uno de los espectadores y esta frase se la decía a esta persona de verdad y hasta que yo no me daba cuenta de si me había entendido no me iba a otra y eso se convirtió en el asidero donde pude salvarme de aquel horror porque era una cosa terrible cuando subía al albucito a estas seis horas y dices me está mirando todo el mundo y es horrible horrible porque siempre que hay más gente pues puede mirar a otros pero si solo estás tú se pasa muy mal pero también es una experiencia te exige un nivel de concentración enorme y de mucha serenidad para no venirte abajo para no decir uff o sea yo tengo compañeros que me han dicho que es lo que más les gusta hacer porque ahí son los dueños absolutos de todo para mí todo lo contrario yo ahí no era dueña de nada y de hecho hay otra cosa que puede parecer ridícula pero insisto en que yo creo que el trabajo del actor es un trabajo de equipo sin el resto no vives entonces cuando termina una función y estás tú sola y llegas al camerino y estás tú sola y no tienes con quien comentar lo bien que ha ido o lo mal que ha ido y te desmaquillas y te vas a tu casa sola es una cosa terrorífica terrorífica entonces yo hice una piña enorme con iluminación con vestuario con todo el mundo y yo terminaba mi función y me esperaba que ellos terminaran y nos íbamos juntos porque éramos una compañía de seis aunque fuera yo sola la que se subía al escenario pero éramos una compañía importante y grande con la que comentaba y eso también hizo que la gente de luces o la gente de técnica se volcara mucho más en el espectáculo y yo les pedía a ellos que me dieran referencia de cómo lo había hecho cada día porque necesitas una referencia yo no lo hago bien todos los días es más hay días que lo hago muy mal entonces necesitas que alguien desde fuera te diga cuando no tienes un compañero que te dice que te ha pasado hoy que te he visto cuando no tienes eso necesitas a alguien ¿no? pues eso el de la cabina de luces pues muy bien pues fenomenal entonces es un mundo muy particular lo de los monólogos yo lo de la experiencia no sé si la quiero volver a vivir buenas Blanca yo soy Marimar soy compositora y bueno me gustaría saber el día que te decidiste a ser actriz pues como te sentiste y luego además pues bueno no sé qué consejo podrías dar a la gente pues bueno que aparte quiere ser actriz o dedicarse al mundo del arte en general yo no sé el día que decidí que me iba a dedicar a esto lo primero que hice fue ir a mi madre y decirle no me vas a pagar nada nunca más porque voy a hacer una locura y ella lo entendió y acepto el trat dicen en mi familia que siempre he sido muy loca pero muy responsable no sé como se come una cosa con la otra o sea yo he tomado decisiones que aparentemente muy locas pero las he llevado siempre hasta el final y eso dice mi madre que eso es lo bueno que yo tengo que cuando me pongo una meta voy a por ella y si hasta que veo que no si ya no ya la dejo pero yo lo intento hasta el final entonces yo creo que ese día fue el día más feliz de mi vida me pasé pánico terror porque no sabía que era lo que podía pasar pero es que nunca sabemos lo que puede pasar ¿no? nos dicen estudia tal carrera que esa tiene muchas más salidas o no o las que tiene muchas salidas pues luego no encuentra nada porque como todo el mundo ha dicho vamos a hacer esta que esta tiene muchas salidas ¿no? nunca se sabe lo que va a pasar hay un una pregunta que yo me hago siempre que es ¿y por qué no? es un estimulante importante ¿no? cuando dices de repente mira que pereza porque yo creo que esto es una locura si tú misma te dices ¿y por qué no? si a lo mejor sale bien vale hay cosas que son más arriesgadas que otras sí evidentemente ser actor es un camino complicado ahora hay cada vez más además das una patada y salen 100.000 y la la demanda de actores es mucho menor que la oferta de actores ¿no? pero es una es una elección de vida yo creo que ser coherente con lo que deseas es lo más difícil del mundo no todo el mundo decide hacer en la vida lo que desea sino lo que cree conveniente entonces cuando tomas el riesgo de desear algo y llevarlo a cabo eso es da igual el fracaso lo has intentado o sea yo sabía que podía no salirme bien pero lo iba a intentar hasta el fin de mis días si hacía falta creo que esa es la gran lección a mí me la dio mi maestro mi profesor en la escuela del arte dramático Pepe Strug el día era aquel que le dije yo no quiero irme aquí yo quiero quedarme en la escuela siempre y me agarró era un hombre muy largo muy alto me agarró la cabeza y la puso contra su pecho y me dijo nadie te va a echar de esta profesión si tú aguantes aguanta esto es una carrera de fondo y ahí dije venga pues la maratón no hay otra es la única cosa que se le puede decir a una persona que le gusta esto a mí la gente que le gusta interpretar tampoco me fío no es una cosa que te tenga que gustar te tiene que matar tienes que morir por ello porque es que te dobla a la primera o sea te tumba me gusta a la primera que te digan que no que te lo van a decir así de veces lo dejarías tiene que ser una pasión tiene que ser un acto de fe creer en aquello que no se ve que no hay pruebas de que exista creer en eso si no tienes eso esta profesión te echa los dos minutos entonces mi maestro me acuerdo que cuando llegamos a la escuela primero tuvimos una profesora en primer curso y nos la quitaron porque era muy mayor y entró este profesor yo sentía un rechazo enorme porque hubiera querido continuar con la primera que teníamos y a mí ese señor que vino a sustituir me cayó muy mal desde el principio niña rebelde tonta perdida porque ¿por qué no? pues es un nuevo profesor a lo mejor entonces cuando él llegó éramos veintitantos en la clase y él dijo nos mira a todos como yo os digo que hay que mirar de uno a uno y dijo pero de verdad los veintitantos que estáis aquí creéis que sois actores de verdad pensadlo un por un momento de verdad creéis que vais que sois y que vais a llegar a ser actores iros a casa como mucho y con mucha suerte uno de veintitantos podréis ser gente de la profesión actor aficionado actor o actriz uno con suerte así que por vuestra propia voluntad id marchándoos y dije pero este tío es muy cruel yo sí quiero él consiguió si acabáramos la clase treinta y cinco personas no solamente no nos fuimos sino que nos quedamos allí ahora también te digo de aquel curso quedamos dos trabajando a día de hoy el resto se dedicaron a ser gente de teatro hay escenógrafos hay gente que escribe teatro vestuaristas hay de todo productores pero actores somos dos entonces yo lo único que le puedo decir a la gente a la que le gusta esto y quisiera ser actor o actriz es que se pregunte si de verdad está dispuesto o dispuesta a sacrificar tanto como hay que sacrificar se dejan muchas cosas en el camino y tener el aguante para que te digan veinticinco veces que no y una que sí aguante capacidad de aguante formación indudablemente estudio trabajo preparación respeto por tu profesión mucho respeto yo veo poco respeto por esta profesión a veces y me da mucha pena y de hecho incluso la gente el espectador el receptor a veces no sabe lo sacrificada y lo dura que es esta profesión parece que todo el día estamos de fiesta que nos lo pasamos súper bien que esto se hace con la gorra una película pues hija mía tampoco es para tanto no perdona me levanto a las 6 de la mañana llego a rodar a las 7 me ponen las pestañas desde las 7 de la mañana acabo a las 12 de la noche llego a mi casa muerta no sabéis lo que es un rodaje solamente los que lo han vivido alguna vez lo saben no sabéis el esfuerzo que es montar una función de teatro es una profesión muy muy sacrificada y a veces se ve solamente los colorines el glamour mira que traje mira me tal está en esta fiesta trabaja con aquel lo que han tenido que hacer para poder llegar a trabajar en ciertos sitios aguante amor por esta profesión porque es un es un acto de fe hola Blanca me llamo Araceli hemos disfrutado mucho con tus personajes y nos hemos reído pero en tu vida en concreto ¿qué papel tiene el humor? es fundamental yo me río mucho en la vida mira que luego hago también personajes de super seria y tal no sé qué yo me río muchísimo creo que también es así desde pequeña eso también me lo dice mi madre y que me reía de todo hasta cuando me echaban la bronca creo que el sentido del humor es pura vida la vida es tan jorobada vemos tantas cosas tan duras que nos pasan a nosotros y que nos pasan a las gentes de alrededor y que pasan en el mundo en general que si uno no tiene sentido del humor y es capaz de sonreír dan ganas de oírse a otro planeta o oírse en general no sé creo que que todo tiene un lado cúmico por eso decía antes que la gran tragedia siempre tiene algo de comedia y las comedias siempre tienen algo trágico para mí el humor es fundamental yo todo lo veo con sentido del humor y eso también me hace relajar bastante porque también mis amigos me llaman intensa por ti que también eso es un apelativo que a veces pienso que no sé si es muy bueno porque todo lo vivo con mucha intensidad pero lo bueno también lo bueno es fantástico y lo malo es terrible y eso a mí me gusta yo tengo una amiga que dice que ella no es de like que es de corazoncito ella no es de me gusta ella es de corazoncito yo soy así muy apasionada en las cosas y creo que el humor es lo que me hace primero relativizar porque si no es que no no darías un paso para adelante hay cosas que te dejan muy tumbada y muy hecha polvo y entonces la risa es lo que te permite limpiar y sanear y luego porque me encanta pasármelo bien porque a mí no me gusta llorar bueno no sé si hay gente a la que le encanta pero a mí desde luego reírme me encanta me lo paso bien en la vida soy muy disfrutona y sí me paso a veces me paso de hacer el tonto pero bueno me parece que eso es bueno y sano nada hola Blanca soy Ali y bueno en este curso voy a empezar Bachillerato de Artes Escénicas y mi pregunta es ¿cuál ha sido el momento más divertido que has tenido sobre un escenario y cuál ha sido el peor? el más divertido en un escenario bueno yo recuerdo uno que fue antológico es entre divertido y terrible divertido estábamos haciendo en el teatro de la Latina una función de Jardín el Poncela que se llamaba madre del drama padre entonces yo interpretaba a una madre que tenía cuatro hijas que se iban a casar y entonces en el día de la boda era una comedia delirante yo tengo un peligro muy grande por eso de que me río mucho cuando me río en escena ya no puedo parar o sea hay actores que se guardan la risa adentro y siguen y les ves los ojos haciéndoles chirivitas pero siguen hablando yo eso no soy capaz una vez que yo hago ya no puedo parar se abrió la veda y ya sigo entonces en las comedias yo tengo que estar súper concentrada porque es que me miedo de la risa ese es un problemón porque además también veo el trabajo del compañero y me hace risa si lo hace bien pues me río como se río un espectador me río bueno pues yo estaba súper concentrada y en esa escena las cuatro novias descubrían que eran hermanas de los cuatro novios y se montaba la de Dios es Cristo ¿no? entonces hubo un momento en que uno de los actores tenía que bajar por unas escaleras gritando son hermanos son hermanos perdóname porque lo pienso y entonces va bajando son hermanos son hermanos se tropezó y se cayó y que pues como cuando vas por la calle y alguien se cae ay es terrible nos reímos es terrible ¿no? no sé por qué nos reímos pero nos hace gracia ver caerse alguien será posible bueno pues allí en escena más todavía se cayó y entonces fue una risa como también como el dominó pa 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 en cadena y uno otro 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 yo te digo que una de las chicas que iba vestida con traje de novia se la llevaron en volandas iba con el chorro o sea literal se iba haciendo pipí o sea se meaba de la risa se produjo una reacción en cadena de jajajajaja imposible de parar y por un lado estábamos muertos de la risa y felices claro porque la risa siempre te da felicidad y por otro con una una vergüenza y yo no hacía estaba en ese momento de la escena yo estaba sentada en el sur apoyada en una mesa baja entonces yo no hacía más que meterme debajo de la mesa volver a salir y dar un golpe y decir vamos a ver para ver si aquello se cortaba porque no había manera de pararlo y cuanto más intente pararlo peor fue obviamente la gente se dio cuenta la gente no es tonta y de esto no es de la función y se produjo también un efecto vino muy bonito porque toda la risa que teníamos en escena contagió abajo y estuvimos cerca de cinco minutos en ese teatro de la latina todo el mundo riéndose jajaja sin parar y ya no sabíamos por dónde íbamos aquello fue un caos pero maravilloso cuando ya la cosa se calmó un poco yo me puse de pie y dije perdónennos porque es que ha sido jajajaja vamos a volver a retomar la escena un poquito más atrás a ver si podemos continuar y tuvimos que repetir retomar y la gente lo vivió como una experiencia divertidísima luego se contó a otras personas que venían y decían es que me han contado una se rieron en la que yo fui a ver no, no se rieron se fue corriendo la voz como algo divertidísimo de la función yo creo que es uno de los momentos más bellos que yo he vivido porque aunque lo estábamos pasando muy mal la gente estaba entregadísima y ahí es cuando yo hablo de la comunicación entre el público y el actor se crea una comunión hermosa y ahí estábamos todos juntos en compañía y fue muy bello y el peor momento creo que los peores momentos no me pasa casi nunca es quedarse en blanco eso es lo peor cuando de repente dices y no hay nada vacío total se oye cri 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 porque no hay nada pero ni una palabra ni un son nada como un vértigo y entonces el tiempo que normalmente un segundo es uno el tiempo hace uno dos o sea el tiempo se estira y tú dices esta pausa infinita es que digo ahora luego resulta que la gente que lo ha visto desde fuera ni se da cuenta porque un blanco suele ser casi un segundo y siempre hay alguien a no ser que hagas un monólogo siempre hay alguien que o viene o la idea viene normalmente se te va cuanto más esfuerzo haces en recordar es curioso como estés diciendo ahora viene la frase ahora viene la frase de se va entonces recuerdo una también tiene su lado cómico yo estaba haciendo un Lope de Vega las bizarrías de Belisa y ella le decía al galán le decía vos sois galán discreto y entendido apacible, valiente bien nacido modesto, airoso atento y de buen trato y solo os falta hablar por ser ingrato y sale Blanca Portillo y dice vos sois y una cosa que se te olvide un texto en una obra en prosa pero que se te olvide en octosílabos cuando se te va el verso es muy difícil improvisar muy difícil improvisar en verso entonces yo le dije vos sois grande sexto delito resazo recente me desito me da doce desazo y tu ser faltable es ser ingrato porque solo recordaba la musiquita el acto acto dicto dicto entonces dice así y no olvidaré nunca la cara de mi compañero que fue como de creo que a él se le pasó la vida entera por delante y un espectador de la primera fila perdonad es que me acuerdo y se fue que le oigo eran dos señoras le dice una a la otra ¿qué ha dicho? lo pasé fatal pero luego ahora lo pienso y digo mira que mono pues la verdad es que fue divertido pero cuando se te va el texto lo pasas horrible pero lo de la señora me encantó tan normal ¿qué ha dicho? como que era un problema de ella sabes que no lo había entendido te pueden pasar muchísimas cosas muchísimas hola Blanca ¿qué tal? soy Pablo III soy actor y bueno he de decirte que que me emociona mucho escucharte y mirarte verte verte los ojos verte la mirada como hablas de nuestra profesión y de ese amor ¿no? le tenemos a ella dicho esto a lo largo de tu carrera tú has trabajado con gente muy creativa y talentosa o sea Almodóvar o Milos Forman por ejemplo casi nada entonces mi pregunta era ¿qué es lo más importante o qué es lo que has aprendido de ellos dos? y luego aparte esta gente es muy talentosa y creativa ¿tú crees que ese talento y esa creatividad se nace con ella o se hace? Gracias Es verdad que yo he tenido mucha suerte trabajando con personas así creo que lo lo mejor que te llevas de ellos son ellos mismos en sí mismos no sus trabajos conocerlos en en mi pasión por las relaciones con la gente en realidad lo que lo que acabo llevándome es sobre todo eso yo tengo la suerte de haber conocido a un ser humano que además tiene un talento increíble a un ser humano digo a un montón de seres humanos y me quedo siempre con la persona de hecho no tengo la necesidad de que me vuelvan a llamar es una cosa curiosa que me gustaría trabajar con ellos y repetir con la gente con la que he trabajado que es maravillosa claro que sí pero me basta me doy por satisfecha por haberlos conocido y haber tenido la oportunidad de compartir que luego vuelven a llamarte pues mucho mejor yo creo fíjate cuando estaba en la escuela de hecho mi maestro Pepe Stroup os decía decía que no todo el mundo tiene talento para ser actor yo nunca he creído en el talento de hecho me rebelaba contra eso cuando era jovencita y yo decía el talento no existe el talento es una tontería y él me decía no todos tenemos un talento hay que descubrir para qué o sea para ser actor hay que tener un talento específico pero todos tenemos uno lo que la suerte es descubrir para qué talento para qué quiero decir uno puede tener talento para millones de cosas hay que tener talento para ser minero y no todos los mineros tienen talento para serlo o sea lo interesante en la vida es descubrir para qué estás hecha para qué has nacido o hecho para qué cuál es el lugar en el que tú podrías desarrollar con más facilidad que los demás eso que tienes a veces te empeñas en cosas que no tienen nada que ver con tu talento natural y eso es lo que mi maestro decía que produce una profunda frustración y un profundo dolor incluso porque estás haciendo algo para lo que no él decía siempre que un actor tiene que formarse y con formación puedes llegar a ser un buen actor si tienes talento y no te formas tu talento desaparece y si tienes talento y te formas eres la bomba puedes llegar a ser la bomba dice decía entonces yo como nunca creí en eso me dediqué a estudiar como como las locas a hacer todo lo que hubiera que hacer y él me dijo un día tienes talento para esto y dije no 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 que el talento ya me has dicho que talento es una cosa que yo no puedo tocar y no me la creo luego con el paso de los años que ya son unos cuantos son mucho más de la mitad de mi vida dedicándome a esto y cruzándome con personas con talento con muchísimo talento me doy cuenta de que sí que existe hay gente que tiene un don para hacer lo que hace pero puedes tener un don para ser el mejor cocinero para ser la mejor profesora o para ser lo que sea la fortuna es que hay quien lo encuentra y la desgracia es que hay gente que no lo encuentra yo creo que no me equivoco yo no sé si tengo talento para esto pero si he visto gente sufrir para hacer algo que a mi no me costaba mucho y nunca lo entendía pero si esto no es tan difícil será para ti entonces con los años sí que me he dado cuenta de eso de que yo no me he equivocado de elegir y creo que eso es una bomba haber encontrado a la primera como aquel que dice menos lo de Azafat aquello para lo que de alguna manera vienes dotado de serie de alguna manera tienes una disposición natural para algo entonces ahora sí creo que al cruzarme eso con gente que dices madre es un talento que tira para atrás pero también te das cuenta de que en el 99% de los casos hay una parte de trabajo de currárselo mucho de estudios de preparación de elaboración de crear equipos de buscar ayuda de en fin Almodóvar no es un talento sin más no es magia potagia tiene un talento indudablemente pero lo que tiene es un amor por lo que hace una dedicación de 24 horas al día 365 días al año y entonces ese talento vuela ¿no? yo creo ahora en eso lo que decía mi maestro si tienes talento fenomenal si no lo tienes trabaja mucho esforza y si lo tienes esforza también porque entonces vas a llegar mucho más arriba ¿no? Vivimos en un estado en el cual la cultura la tienen un poco apartada cuando a mí me parece personalmente que es muy importante para el desarrollo de una sociedad dicho esto si tú tuvieras a un ministro de cultura de este país da igual del signo político que sea ¿qué le dirías para para les he dicho unas cuantas cosas sí 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 pero no sé gracias yo siento una profunda decepción cuando va a haber elecciones y se hace campaña y no hay un solo líder político que hable de cultura pero sistemáticamente ni uno que diga respecto a la cultura de nuestro país nadie nadie la vida me ha ido demostrando también que los ministros de cultura casi nunca tienen que ver nada con la cultura pueden ser gente que se dedique a algún sector de la cultura no digo que no pero el concepto la idea de cultura y sobre todo un programa una idea de lo que quieres conseguir cuando quieres hacer cultura yo he visto que en muchas ocasiones ha sido un ministerio para probarles a ver qué tal para luego llevarles a otros gente no hay más que verlo también cuando sales a hacer gira y descubres a los programadores de los teatros de repente te llega un señor que está programando en un teatro importantísimo y te dice mira es mi primer año yo salí de bibliotecas y dices ¿eh? cuando no te dicen yo vengo del sistema penitenciario y dices ¿y ahora programas teatro? ¿cuál es el criterio? Yo creo que somos un país muy torpe en eso no hay nada más importante que un país culto lo que pasa es que también un país culto da miedo y eso siempre ha ido de la mano esto lo sabemos no hay más que echar la vista atrás un país culto es un país que elige y que opina que tiene opinión y que no se deja engañar y que exige entonces pues no es fácil nos creemos que un buen ministro de cultura es el que va a bajar el IVA no no un buen ministro de cultura es alguien que de verdad se preocupe porque esto sea algo tan importante como la sanidad y lo digo así como la sanidad como la educación estos son bienes básicos que tiene que preocuparse del acceso de la gente a la cultura el acceso absoluto a la cultura el patrocinio claro que sí de la cultura y de las personas que se dedican a hacerla ¿cómo que no? ¿cómo que vivimos del cuento? ¿quién ha dicho? ¿quién se ha encargado de decir? ¿qué ministros de cultura se han encargado de decir que la cultura vive del cuento? si hay millones de cosas muchísimo más subvencionadas y muchísimo más protegidas amor por esto crear criterio en las personas ¿yo qué les diría? que si de verdad quieren ser ministros de cultura sería mi pregunta ¿de verdad quieren ser ministros de cultura? ¿para qué? ¿para hacer qué? pero que te lo digan como el que dice el de economía dice yo quiero subir los impuestos de tal para bueno ¿y usted qué quiere hacer? una cultura para todos ¿y eso cómo se hace? ¿qué dinero va a pedir usted cuando se siente en el consejo de ministros y diga para mi departamento ¿cuánto hay? no, para el tuyo el que menos pues me voy no, o sea que de verdad se peleen por lo que quieren no se ha conseguido hacer una ley de mecenazgo y seguimos sin ley de mecenazgo no sé o sea que de verdad esto se hace en otros países y que hay pactos por la cultura lo mismo que tendría que haber un pacto por la sanidad y por la educación para dejarnos de que cada vez que hay un cambio político todo se nos desestructure y lo que se consigue hacer y levantar en tres años uno se lo carga en dos meses y ya no hay manera de rehacerlo un pacto por la cultura y por la educación que van de la mano por favor para que sea algo que no dependa de vaivenes y de vientos políticos pero no como no hay un criterio tampoco como yo no veo al de ciudadanos pelearse con el de no sé qué por la cultura y decir no, no, no nuestra posición es mucho mejor por esto yo no los he visto discutir de cultura nunca vosotros sí ¿dónde? porque me encantaría ir a verles ¿habéis visto alguna vez en el Congreso de los Diputados que se debata sobre la cultura? pero ni siquiera de los presupuestos de cultura les preguntaría eso ¿para qué quieren un Ministerio de Cultura? si no lo usan quítenlo anda ya es un poco desesperante hola Blanca me llamo Alfonso y yo alucino porque eres actriz productora directora profesora azafata y a mí me gustaría saber de todo lo que tú has aprendido en tu trayectoria vital así como lección de vida con qué te quedarías y por qué yo creo que a pesar de todas las cosas que he ido haciendo a lo largo de los años me encanta dirigir me encanta producir creo que me quedo con esto que hablábamos con esa magia de ese segundo de comunicación con la gente yo siento que soy intérprete por encima de todo actriz intérprete es un término que a mí me encanta yo interpreto las palabras que ha escrito un autor y con las reglas que más o menos marca un director interpreto emocionalmente las converto en otra cosa en otro idioma la comunicación que se establece por eso siempre digo que nunca sabría elegir entre cine teatro o televisión pero si tuviera que elegir una nunca el teatro nunca lo excluiría sería lo único a lo que no quisiera renunciar nunca porque se produce ese efecto que os digo de no tiene precio paraos a pensarlo alguna vez os habrá pasado que habéis sentido una emoción y se lo habéis contado a alguien y esa persona se ha emocionado con vosotros si le han saltado también las lágrimas o también se ha reído esa comunicación dices esta es un amigo una amiga con la que yo puedo decirle lo que siento y esa persona entra en ti con la empatía de la que hablábamos y se pone en tu lugar y viven lo mismo yo tengo el privilegio de vivir eso cada día de mi vida y yo eso es lo más hermoso que me ha dado esta profesión sentir que lo que yo siento es real y llega al que está al otro lado y lo compartimos comunicarse estamos tan faltos de comunicación y es una pena os lo digo en serio no escuchamos no vemos no miramos a los ojos vas por la calle y no sabes con quien te cruzas yo bendigo cada mañana que voy por la calle y alguien sonríe al pasar alguien pasa por tu lado y te sonríe y dices gratis sin por nada por nada porque sí o ves a alguien mal y te entran ganas de decir le pasa algo y no lo hacemos yo tengo el privilegio de comunicarme cada día de mi vida eso es una bomba mucho más que montar una función o ganar un buen saldo mucho más importante bueno pues nada así mirándoos a los ojos os doy las gracias porque ha sido realmente agradable estar aquí con vosotros gracias por cada una de las preguntas y por compartir esta locura mi y os invito de verdad a cada uno de vosotros a que si tenéis la oportunidad lo toqueu toqueu este mundo de alguna manera os acerqueu a él y que espero que nos veamos por los teatros del mundo os espero gracias gracias